La Registraduría Nacional del Estado Civil participó el pasado lunes 22 de abril en la audiencia pública convocada por el Senado de la República para el estudio de la creación del área metropolitana Bogotá-Soacha. El registrador delegado en lo electoral, Alfonso Portela Herrán, explicó las acciones emprendidas por la Registraduría. En cuanto a la organización electoral, llevamos adelante los trámites que conforme a la ley 128 se han establecido y pues estamos pendientes de la convocatoria y especialmente de las decisiones judiciales que se puedan desprender de este ejercicio de la creación del área metropolitana. La Registraduría Nacional del Estado Civil publicó un aviso en 12 periódicos y dos sitios web de Bogotá y Soacha, con el cual se puso en conocimiento de los ciudadanos de estos municipios el proyecto de constitución área metropolitana. La convocatoria de votación a los ciudadanos de Bogotá implica la instalación de no menos de 10.000 mesas de votación, más las de Soacha. Los interesados en consultar el proyecto de constitución área metropolitana Bogotá-Soacha pueden hacerlo ingresando a la página web www.registraduría.gov.co.